Midia para Vos A veces la vida te obliga a matar Aquellos recuerdos que te hacen tan mal Hasta donde el cuerpo puede aguantar La profunda herida que deja el pensar Los años que pasan no van a volver Por eso es ahora que hay que resolver Seguir adelante o quedarse rehén Del viejo pasado, del triste desdén Ahora, el momento de amar Ahora, con Vos quiero brindar Ahora, te quiero abrazar Ahora quiero celebrar Bailando un valse de manera tal Que nos fundamos en la eternidad ¿Por qué será que tenemos tantas ganas de decir te amo? ¿No Juancito? ¿Juancito? Yo siento como que amo a mucha gente A muchos de acá los amo Pero ese te amo mirando a los ojos El de las películas El de Hugh Grant Igual creo que estuve viendo demasiadas películas últimamente Como se dice en el tango Me comí la película de veras Pero con decirlo en un tango dos En un valso dos Estoy bien Estoy bien por el momento Ahora, el momento de amar Ahora, con Vos quiero brindar Ahora, te quiero abrazar Ahora, quiero celebrar Ahora, quiero celebrar Bailando un valse de manera tal Que nos fundamos en la eternidad Ahora, quiero celebrar Bailando un valse de manera tal Que nos fundamos en la eternidad ¡Bravo! ¿No? reicho ¿No? ... ... ... ¿No? Gracias.